Y aquí están todos los esfuerzos de ustedes, con los goles, las atajadas, la defensa, y sobre todo el esfuerzo de los papás, que aquí están, tendrán los que a la mañana, de comer para irse a entrenar rápido, para recogerlos de la escuela y después venir a entrenar, de los jóvenes que ponen todo ese entusiasmo, y todo el esfuerzo de los papás aquí está reflejado, en una premiación que a lo mejor sí es una medalla, primero, segundo, tercer lugar, pero lo importante es que están aquí, en este momento especial para la liga, y que debemos ser especial nosotros, que somos los más importantes, ustedes, los papás, somos los más importantes, los niños, y por eso, entre ustedes, niños y papás, les pido un aplauso para ustedes mismos, que hacen todo su esfuerzo, por los niños, por los jóvenes, por los maestros, profesores de cada equipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!